en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso quiero informar acerca de lo que es iCloud, qué está pasando y resulta que ya con la nueva actualización el bypass ya no se puede, entonces se corría el rumor por ahí, yo todavía no lo había testeado porque no me quedó tiempo, pero hoy en la mañana testé uno y el bypass en iOS 13.3 no está funcionando, se queda como briqueado, ya no se pueden siempre, el bypass siempre se hace pero ya cuando uno intenta entrar a las aplicaciones no deja, se frisa, no funciona, ustedes lo pueden correr, hacer el slide de un lado a otro, pero el bypass no está funcionando. El bypass 13.3 en la versión beta ya no está funcionando, como pueden apreciar en el vídeo, les pongo un vídeo en pantalla, se hace el bypass correctamente, sin ningún tipo de problema, hacemos el jailbreak, luego el bypass y entra al menú, pero al darle touch a las aplicaciones, a cualquier aplicación no funciona, no accede a la aplicación en ninguna, ninguna aplicación, entonces ya lo parcharon, se está esperando, se va a tener la expectativa a ver qué es lo que sale, se bloquea y se desbloquea y vuelve a quedar otra vez en el menú, entonces se está a la espera, va a ver qué sale, el vídeo es muy corto, pero quiero informarlos de esto, por si a ustedes les llega a pasar, quieren hacer el bypass en un dispositivo con nueva iOS beta y no va a funcionar, si va a ser el bypass, pero cuando entre al menú no va a funcionar, no va a tener ningún acceso a lo que es el menú, va a tener acceso a lo que es obviamente el menú, pero no se va a poder hacer touch en las aplicaciones porque no va a acceder a ninguna, entonces es un poco complicado por el simple hecho de que ya no lo deja, antes por lo menos en versiones anteriores de iOS dejaba acceder a las aplicaciones y descargar algunas cosas, pero en la nueva versión 13.3 beta ya no deja, si está actualizado el dispositivo ya no va a dejar hacer el bypass, vamos a esperar a ver qué noticias salen más adelante para poder traer tal vez un nuevo método, si es que los liberan, si es que el desarrollador lo libera, para poder tener un acceso total al dispositivo o por lo menos parcial para ver si sigue funcionando o no, cualquier duda, cualquier cosa quieran preguntarme en la caja de comentarios y que les recuerdo a todos mis suscriptores pues su like de mucha ayuda y muy valioso y para todos los que ven por primera vez el vídeo pues que me regalen un like suscriban y activan la campanita ya que viendo mis vídeos me ayudan un montonazo, para los usuarios de Huawei y que están ahí a la espera de un FRP pendientes porque ya estoy sintiendo uno solo que solo sale por una caja especial cuando salga inmediatamente manual yo lo comparto yo trataré de traerles el método inmediatamente no más salga para que ustedes lo tengan y lo hagan en su dispositivo en cualquier Huawei que tengan nos vemos en la próxima